Hoy de Maupassant leeremos cuatro cuentos. En primer lugar, El hombre de Marte. Le siguen Arrepentimiento, Cosas viejas y San Antonio. Antes de dar comienzo a estos cuatro cuentos, una frase representativa de Maupassant. Cualquier cosa que se quiere decir, solo hay una palabra para expresarla, un verbo para animarla y un adjetivo para calificarla. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. El hombre de Marte. Un cuento de Maupassant. Estaba trabajando cuando mi criado me anunció. Señor, es un hombre que quiere hablar con el Señor. Hágalo entrar. De pronto vi un hombrecillo que saludaba. Tenía aspecto de un enclencle maestro con gafas, cuyo cuerpo endeble no se adhería a ninguna parte de sus ropas demasiado flojas. Dijo. Le pido perdón, Señor. Se sentó y continuó. Dios mío, Señor. Estoy demasiado turbado por las gestiones que emprendo. Pero era absolutamente necesario que yo manifestara mis inquietudes a alguien. Y no había nadie más que usted. Más que usted. En fin. Me he armado de valor. Pero verdaderamente... Ya no me atrevo. Atrévase, pues, Señor. Verá, Señor. Es que... Tan pronto como empiece a hablar, usted me tomará por un loco. Dios mío, Señor. Eso dependerá de lo que vaya a contarme. Exactamente, Señor. Lo que voy a decirle es... Raro, pero... Le ruego que considere que no estoy loco. Precisamente por esto. Yo mismo reconozco lo inusual de mi confidencia. Y bien, Señor, adelante. No, Señor, no estoy loco. Pero tengo ese aspecto propio de los hombres que han reflexionado más que otros y que han franqueado un poco, bien poco, las barreras del pensamiento medio. Piense, pues, Señor, que nadie piensa en nada en este mundo. Cada uno se ocupa de sus asuntos, de su fortuna, de sus placeres, de su vida en una palabra, o de pequeñas tonterías divirtidas como el teatro, la pintura, la música o la política, la más grande de las necedades o de cuestiones industriales. ¿Quién piensa? ¿Quién? Nadie. Oh, me acelero demasiado, perdón. Vuelvo a mi asunto. Hace cinco años que yo llegué aquí, Señor. Usted no me conoce, pero yo le conozco muy bien. Yo nunca me mezclo con gente que frecuenta la playa o el casino. Vivo sobre el acantilado. Adoro con pasión estos acantilados de Etrát. No conozco otros más bellos, más sanos. Quiero decir, sanos por el espíritu. Es una admirable ruta entre el cielo y el mar, un camino de hierba, que discurre sobre esta gran muralla al borde de la tierra, por encima del océano. Mis mejores días son aquellos que he pasado tendido sobre una pendiente de hierba a pleno sol, a cien metros por encima de las olas, soñando. ¿Me comprende? Sí, señor, perfectamente. Ahora, ¿me permite hacerle una pregunta? Hágalas, señor. ¿Usted cree que los otros planetas estén habitados? Yo respondí sin dudar y sin parecer sorprendido. Ciertamente lo creo. Se volvió loco de alegría. Se levantó, se volvió a sentar, embargado por unas ganas evidentes de estrecharme entre sus brazos, y gritó. ¡Ah, ah! ¡Qué suerte! ¡Qué alegría! ¡Respiro! ¿Pero cómo he podido dudar de usted? Pues, un hombre no sería inteligente si no creyera en los mundos habitados. Hace falta ser un tonto, un idiota, un bruto, para suponer que los millares de universos brillan y giran únicamente para divertir y asombrar al hombre. Ese insecto estúpido, por no comprender que la Tierra no es nada más que una mota de polvo invisible en medio de la polvareda de los mundos, que todo nuestro sistema entero no está formado más que por algunas moléculas de vida sideral que muy pronto morirán. Mire la vía lactea, ese río de estrellas, y piense que ésta no es nada más que una mancha dentro de la extensión que es el infinito. Piénselo sólo durante diez minutos, y comprenderá por qué nosotros no sabemos nada, no adivinamos nada, no comprendemos nada. Nosotros sólo conocemos un punto. No sabemos nada del más allá, nada del exterior, nada de ninguna parte. Y creemos, y nos afirmamos, ¡ah, ah, ah! Si de repente no fuera revelado el secreto de la gran vida ultraterrestre, ¡qué estupefacción! Pero no, pero no. Yo soy una bestia en mi entorno. Nosotros no lo comprenderíamos, ya que nuestro espíritu no está hecho más que para comprender las cosas de esta tierra. No puede extenderse más lejos, es limitado. Como nuestra vida, encadenado a esta bolita que nos lleva y juzga todo por comparación. Vea, pues, señor, como todo el mundo es ignorante, estrecho y persuadido de poder, de nuestra inteligencia, que apenas sobrepasa el instinto de los animales. Nosotros no tenemos siquiera la facultad de percibir nuestra imperfección. Estamos hechos para saber el precio de la mantequilla y del trigo, y, como mucho, para hablar sobre el valor de los caballos, de los barcos, de los ministros, o de los artistas. Eso es todo. Somos aptos exactamente para cultivar la tierra y servirnos torpemente de lo que está por debajo de ella. Apenas comenzamos a construir máquinas que funcionan, nos asombramos como niños por cada descubrimiento que, desde hace siglos, habríamos debido hacer si hubiéramos sido seres superiores. Estamos todavía rodeados de lo desconocido, incluso en este momento en el que han sido necesarios miles de años de vida inteligente para intuir el concepto de la electricidad. ¿Somos de la misma opinión? Yo respondí riendo, sí, señor. Entonces, muy bien. Y bien, señor. ¿Alguna vez se ha interesado usted por Marte? ¿Por Marte? Sí, por el planeta Marte. No, señor. ¿Me permitiría contarle algunas cosas sobre él? Por supuesto, señor. Con gran placer. Usted sabe sin duda que los mundos de nuestro sistema solar, de nuestra pequeña familia, se formaron por la condensación en globos de primitivos anillos gaseosos, desprendidos unos después de otros de la nebulosa solar. Sí, señor. De esto resulta que los planetas más alejados son los más viejos y deben ser, consecuentemente, los más civilizados. Este es el orden de su nacimiento. Urano-Saturno, Júpiter-Marte, la Tierra, Venus-Mercurio. ¿Admite usted que estos planetas están habitados como la Tierra? Evidentemente. ¿Por qué creer que la Tierra es una excepción? Muy bien. El hombre de Marte, aún siendo más anciano que el de la Tierra, perdón, voy muy deprisa. En primer lugar, voy a probarle que Marte está habitado. Marte presenta a nuestros ojos aproximadamente el aspecto de la Tierra debe presentar a los observadores marcianos. Los océanos allí ocupan menos espacio y están más diseminados. Se le reconoce por su tono negro porque el agua absorbe la luz mientras que los continentes la reflejan. Las modificaciones geográficas sobre este planeta son frecuentes y prueban la actividad vital. Tiene dos estaciones parecidas a las nuestras con nieve en los polos que vemos aumentar y disminuir siguiendo las épocas del año. Un año es muy largo. 687 días terrestres, es decir, 668 días marcianos, descompuestos como sigue. 191 en primavera, 181 para verano, 149 para otoño y 147 para invierno. Se ven menos nubes que aquí, así que allá debe de hacer más frío y más calor. Le interrumpí. Perdón, señor, ¿estando Marte mucho más lejos del sol que nosotros? Debe de hacer siempre más frío, me parece. Mi extraño visitante gritó con vehemencia. Error, señor, error absoluto. Nosotros estamos nosotros más lejos del sol en verano que en invierno. Hace más frío sobre la cima de Montblanc que en su base. Le remito, por otra parte, a la teoría mecánica del calor de Elmort y Sisparelli. El calor del sol depende principalmente de la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. He aquí por qué. El poder absorbente de una molécula de vapor de agua es 16 veces superior a la de una molécula de aire seco. Así que el vapor de agua es nuestra fuente de calor. Y Marte, teniendo menos nubes, debe ser al mismo tiempo mucho más caluroso y mucho más frío que la Tierra. No lo pongo en duda. Muy bien. Ahora, señor, escúcheme con atención. Se lo ruego. Es lo que estoy haciendo, señor. ¿Ha oído usted hablar de los famosos canales descubiertos en 1884 por Elmort y Chiparelli? Muy poco. ¿Cómo es posible? Sepa pues que en 1884, Marte, encontrándose en oposición y separada de nosotros solo por una distancia de 24 millones de leguas, y Chiparelli, uno de los más eminentes astromos de nuestro siglo y uno de los observadores más fiables, descubrió de repente una gran cantidad de líneas negras destas o quebradas siguiendo formas geométricas constantes y que unían a través de los continentes los mares de Marte. Sí, sí, señor, canales rectilíneos, canales geométricos de una igual anchura durante todo el recorrido, canales construidos por sedes, sí, señor, la prueba de que Marte está habitado, que allí hay vida, que allí se piensa, que allí se trabaja, que nos observan, ¿comprende usted, comprende? Veintimil años más tarde, durante la siguiente alineación volvimos a ver esos canales más numerosos, sí, señor, y son gigantescos, su anchura no tiene menos de cien kilómetros. Yo sonreí respondiendo, cien kilómetros de anchura han sido necesarios obreros muy rudos para excavarlos. Oh, señor, ¿qué dice? Usted ignora que este trabajo es infinitamente más fácil en Marte que en la Tierra, puesto que la densidad de sus materiales constituyen, no sobrepasa la sexagésima novena parte de los nuestros. La intensidad de la gravedad allí alcanza apenas la trigésimo séptima parte de la nuestra. Un kilogramo de agua solo pesa trescientos setenta gramos. Me lanzaba estas cifras con tal seguridad, con la confianza típica del comerciante que sabe el valor de un número, que no puede impedir reírme y tenía ganas de preguntarle lo que pesan en Marte el azúcar y la mantequilla. Movió la cabeza. Usted se ríe, señor. Me toma por estúpido después de tomarme por loco. Pero las cifras que le cito son las que usted encontrará en todas las obras especializadas de astronomía. El diámetro de Marte es casi la mitad más pequeño que el nuestro. Su superficie no es más que la veintieseada centésima parte de la del globo terráqueo. Su volumen es seis veces y media más pequeño que el de la Tierra y la velocidad de sus dos satélites prueba que pesa diez veces menos que nosotros. Ahora, bien, señor, la intensidad de la fuerza de gravedad depende de la masa y del volumen, es decir, del peso y de la distancia de la superficie al centro. De ello se deduce indudablemente un estado de elevedad sobre este planeta que convierte la vida en algo diferente, regula de forma desconocida para nosotros las acciones mecánicas y debe de hacer predominar las especies aladas. Sí, señor, el ser rey de Marte tiene alas. Vuela. Pasa de un continente a otro. Se pasea como un espíritu alrededor del universo al cual le ata sin embargo la atmósfera que no puede franquear aunque... En fin, señor, se imagina este planeta cubierto de plantas de árboles y de animales cuyas formas no podemos ni sospechar y habitado por grandes seres alados semejantes a como los han descrito a los ángeles. Yo los veo revoloteando por encima de las llanuras y de las ciudades en el aire dorado que tienen allá, ya que, por otra parte, señor, creíamos que la atmósfera de Marte era roja como la nuestra azul, pero es amarilla, señor, de un hermoso amarillo dorado. ¿Se asombra usted ahora de que esas criaturas hayan podido excavar anchos canales de cien kilómetros? Y además, piense únicamente en lo que la ciencia ha hecho aquí desde hace un siglo, desde hace un siglo, y piense que los habitantes de Marte son tal vez superiores a nosotros. Se cayó bruscamente, bajó los ojos y después murmuró con voz suave. Ahora es cuando usted va a tomarme por loco, cuando le diga que yo estuve a punto de verlos, yo, la otra tarde. Usted sabe o no sabe que estamos en la estación de las estrellas fugaces. Durante la noche del dieciocho al diecinueve principalmente, se ven todos los años en cantidades innombrables. Es probable que nosotros pasemos en este momento a través de los restos de un cometa. Así que, yo estaba sentado sobre la Menim Porte, sobre ese enorme saliente de acantilado que se mete un paso sobre el mar y miraba esa lluvia de pequeños mundos sobre mi cabeza. Es más divertido y más hermoso que unos fuegos artificios, señor. De repente percibí uno por encima de mí, muy cerca, un globo luminoso transparente rodeado de alas inmensas y palpitantes o al menos yo creí ver unas alas en medio de las tinieblas de la noche. Hacía tirabuzones como un pájaro herido. giraba sobre sí mismo con un enorme ruido misterioso. Parecía que estaba jadeando, muriendo, perdido. Pasó delante de mí, parecía un monstruoso balón de cristal lleno de seres enloquecidos, apenas claros, pero agitados como la tripulación de un navío en peligro que ya no se gobierna y navega de ola en ola. Y el curioso globo, habiendo descrito una inmensa curva, fue a desplomarse a lo lejos en medio del mar, donde escuché su profunda caída parecida al ruido de un disparo de cañón. Todo el mundo, por otra parte en el país, escuchó este choque formidable que tomaron por un trueno. Sólo yo lo vi, yo vi. Si hubiera caído sobre la costa cerca de mí, habríamos conocido los habitantes de Marte. No diga ni una palabra, señor. Piense, piense largo tiempo y después cuéntelo un día si usted quiere. Sí, yo vi, yo vi el primer navío aéreo, el primer navío sideral lanzado al infinito por unos seres pensantes, a menos que no haya más que asistido simplemente a la muerte de una estrella fugaz capturada por la tierra. Ya que usted no ignora, señor, que los planetas cazan a los mundos errantes del espacio como nosotros aquí perseguimos a los vagabundos. La tierra que es ligera y débil no puede detener en su camino más que los pequeños transeúntes de la inmensidad. se levantó, exaltado, delirante, abriendo los brazos para simular la marcha de los astros. Los cometas, señor, que vagabudean por las fronteras de la gran nebulosa de los cuales nosotros somos condensaciones, los cometas, pájaros libres y luminosos, vienen hacia el sol de las profundidades del infinito, vienen arrastrando su cola inmensa de luz hacia el astro rey, vienen, aceleran tanto su excéntrico curso que no pueden reunirse con quien les llama. Solamente después de haberlo rozado son relanzados al espacio por la velocidad misma de su caída. Pero si en el curso de su viaje prodigioso han pasado cerca de una poderosa planeta, si han sentido desviados de su ruta su influencia irresistible, vuelven entonces a ese nuevo amo que los mantiene en lo sucesivo cautivos. Su parábola ilimitada se transforma en una curva cerrada y es así como nosotros podemos calcular el regreso periódico de los cometas. Júpiter tiene ocho cautivos, Saturno uno, Neptuno también uno y su planeta exterior igualmente uno, además de una armada de estrellas fugaces. Entonces, entonces, puede que yo haya visto solamente a la Tierra detener a un pequeño mundo errante. Adiós, señor, no me responda nada, reflexione, reflexione y cuente todo esto un día si usted quiere. Eso es todo. Este chiflado no me pareció tan tonto como un simple rentista. Fin Arrepentimiento Un cuento de Gui de Maupassant El señor Zabal acaba de levantarse. Llueve. Es un triste día de otoño. Las hojas caen lentamente con la lluvia, formando también una lluvia más apretada y más lenta. El señor Zabal no está satisfecho. Va de la chimenea a la ventana y de la ventana a la chimenea. La vida tiene días tristes y para el señor Zabal en adelante solo tendrá días tristes porque ha cumplido sesenta y dos años. Está solo, soltero, sin familia, sin nadie que se interese por él. Es muy triste morir aislado sin dejar un afecto profundo. Piensa en su vida sin encantos y sin atractivos. Y recuerda en el pasado en su niñez lejana la casa paterna, el colegio, las vacaciones, la universidad. Luego, la muerte de su padre. Vive con su madre. Viven los dos, el joven y la vieja tranquilamente sin desear nada. Pero la madre muere también. que triste vida y el hijo queda solo. Envejece y morirá cualquier día. Desapareciendo él, todo habrá terminado, todo, ni rastro de sabal sobre la tierra. qué terrible cosa. Y otros, vivirán, amarán, reirán, sí, habrá siempre quien se divierta y él no se divierte nunca. es raro que se pueda reír y estar alegre con la certeza de la muerte. Si la muerte fuera solamente probable, aún habría esperanza, pero no, es tan segura como la noche después del día. Y aún, si la vida tuviera encantos, desde que nació no hizo nada, no tuvo aventuras ni grandes goces, ni éxitos, ni satisfacciones de ninguna especie. Nada. No había hecho nada. Su vida se redujo a levantarse, vestirse, comer y acostarse. Todo a horas fijas. Y así pasó en este mundo sesenta y dos años. Ni siquiera se había casado como la mayor parte de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no se había casado? Pudo hacerlo. Pues tenía bastante renta para mantener una familia. Tal vez no se le había presentado la ocasión. ¿Acaso? Pero se buscan las ocasiones. Era un poco negligente, abandonado. Eso fue la causa de todo. Su daño, su efecto, su vicio. ¿Cuántas gente malogran su vida por abandono? Es tan difícil para ciertas naturalezas moverse, agitarse, hablar, insistir. Nadie lo había querido. Ninguna mujer durmió sobre su pecho en completo abandono de amor. Desconocía las deliciosas angustias del que aguarda el divino intermedicimiento de una mano sintiendo la opresión de otra. El éxtasis de la pasión triunfante. ¿Qué dicha sobrehumana debe de inundar el corazón cuando los labios de dos bocas se acarician por primera vez? Cuando cuatro brazos oprimiéndose forman dos seres en uno solo, un ser inmensamente feliz, un alma de dos almas, ansiosas la una de la otra. El señor Saba se había sentado junto a la chimenea envuelto en su bata. Ciertamente su vida estaba frustrada en absolutamente frustrada. Sin embargo, una vez tuvo un amor, había querido una mujer secreta, dolorosa y descuidadamente como lo hacía todo. Sí, había querido a su amiga la señora de Sants, mujer de un antiguo camarada, o, si la hubiese conocido soltera, pero la conoció tarde, cuando ya estaba casada. Él también se hubiera casado con aquella mujer que le inspiró amor desde el primer instante y a la cual siempre quiso. Recordaba sus emociones de vez en vez cuando la veía, sus tristezas de cuando se apartaba, las veces que no pudo en toda la noche descansar pensando en ella. Por la mañana se sentía menos apasionado que por la noche. ¿Qué motivo habría? ¡Qué bonita, qué rubia, qué rizada era en sus sueños floridos! Sandrés no era el hombre que aquella mujer necesitaba, sin embargo, a los cincuenta y ocho años ella parecía dichosa. Oh, si le hubiera querido en otro tiempo, si le hubiera querido y, quién sabe, si le había querido. si hubiese adivinado aquel amor profundo y, quién sabe si lo adivinó alguna vez, y si lo adivinó, qué pensaría entonces, y si él hablara, qué hubiese contestado ella. Isábal se hacía mil preguntas más, reviviendo su pasado, interesándose por buscar y recoger una porción de sucesos insignificantes. Recordaba las horas que pasaron en casa de Sandres, jugando a las cartas cuando la mujer era bonita y joven. Y recordaba cuántas palabras le había dicho ella y las entonaciones que usó para decírselas. Recordaba las muchas sonrisas que significaron tantas cosas. Recordaba los paseos de los tres a la orilla de Sena, los almuerzos campestres en domingo, como siempre, porque Sandres estaba empleado en la sobrepectura, y de pronto le sorprendió la imagen clara de una hora pasada con ella en un bosque junto al río. Habían salido por la mañana llevando sus provisiones en paquetes. Era un día de primavera, uno de esos días en que hasta el aire embriagaba. Todo estaba perfumado y brindando goces. Los pájaros cantaban mejor y volaban con más ligereza. Habían comido sobre la hierba y a la sombra de un sauce, cerca del agua adormecida por el sol. El aire tibio impregnado en perfumes de savia se respiraba con delicia. ¡Qué dulzuras las de aquel día! Después de almorzar, Sandres se había dormido al pie de un árbol. El mejor sueño de su vida, según dijo cuando despertó. La señora de Sandres del brazo de Sabal paseaba por la orilla del río. Apoyándose mucho en él, reía diciendo «Estoy un poco borracha, bastante borracha». Sabal, mirándola fijamente, sentía estremecimientos y palpitaciones. Palidecía, temiendo que sus ojos no se mostraran con exceso atrevidos, que un temblor de su mano revelara su secreto. Ella se había hecho una corona con flexibles tallos y lirios de agua y le preguntó «¿Le gusto a usted así?» Como él no contestó nada, no se le ocurría nada que contestar y más fácil le hubiera sido caer a sus pies de rodillas. Ella soltó la risa, una risa casi burlona y despechada gritándole «¡Tonto! ¡Más que tonto! ¡Hable usted al menos!» Él estuvo a punto de llorar, sin que acudiese ni una sola palabra en su ayuda. Y todo esto lo recordaba como el primer día. ¿Por qué le había dicho ella «¡Tonto más que tonto! ¡Hable usted al menos!» Recordaba de qué modo, con cuánta dulzura lo oprimía apoyándose en él y al inclinarse para pasar por debajo de un árbol de ramas caídas la oreja de la señora Sandres había rozado la mejilla del señor Zabal. ¡Su mejilla! Y él había retirado la cabeza con un movimiento brusco para que no creyera ella voluntario aquel contacto. Cuando él dijo «Le parece si es hora que volvamos» ella le arrojó una mirada singular «¿Cierto?» Le miró entonces de un modo extraño. De pronto no le tomó en cuenta y al cabo de los años lo recordaba minuciosamente. Ella le había dicho «Como usted quiera si está usted cansado ya volveremos». y él había contestado «Yo no me fatigo señora pero es posible que Sandres haya despertado» y ella replicó encogiéndose de hombros «Si teme usted que haya despertado mi marido es otra cosa volvamos». Al volver ella silenciosa ya no se apoyaba en el brazo de su amigo «¿Por qué?» Este por qué no había encontrado respuesta y era una preocupación constante. Al cabo de los años el señor Sábal creyó entrever algo que no había entendido nunca. ¿Acaso ella ruborizándose se levantó conmovido emocionado como si treinta años antes hubiera oído en labios de la señora Sandres un «Te quiero». ¿Sería posible acaso? Esta sospecha que despertaba en su espíritu lo torturó. ¿Era posible que a su tiempo no viese no adivinase nada? O si eso fuera cierto si hallándose tan cerca de la dicha no hubiera sabido aprovecharla. Se resolvió. Lo ahogaban las dudas quería saber la verdad la verdad se vistió deprisa de cualquier modo pensando he cumplido 62 años ella tiene 58 bien puedo permitirme la pregunta y salió la casa de la señora Sandres estaba en la otra acera de la misma calle casi frente a la casa de Zafal la criada se extrañó de verle tan temprano usted por aquí a estas horas Zafal ha ocurrido algo Zafal contestó nada hija mía pero di a la señora que necesito hablar con ella lo antes posible la señora está en la cocina preparando confituras para el invierno y no está presentable para visitas como usted puede suponer bueno dile que necesito hacerle una pregunta importante la muchacha se fue y Zafal recorría el salón con pasos nerviosos se sentía desligado resuelto en semejante ocasión o iba entonces a preguntarle aquello como le hubiera preguntado por una receta de cocina tenía ya 62 años se abrió la puerta y entró la señora era una matrona muy abultada con las mejillas redondas y la risa fácil y sonora su gordura no le permitía fácilmente acercar los brazos al talle y elevaba los brazos desnudos y salpicados de almíbar al entrar preguntó con inquietud que le ocurra a usted amigo mío está enfermo y él respondió no estoy enfermo amiga y señora pero me escarabajea una duda para mí de mucha importancia que me oprime el corazón y vengo a que usted me la resuelva promete contestarme con sinceridad ella sonrió diciendo he sido siempre muy sincera pregunte pues ahí va yo he vivido enamorado queriendo a usted siempre desde que la vi por primera vez usted lo sospechaba ella contestó riendo con algo de la ternura que impregnó en otro tiempo sus palabras tonto más que tonto lo supe desde el primer día sabal temblando dijo usted lo sabía entonces y se contuvo ella preguntó entonces qué sabal decidiendo se continuó entonces qué pensaba usted qué 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 me hubiera contestado ella riendo mucho mientras una gota de almíbar se deslizaba por sus dedos le dijo como usted nada preguntó no era cosa de que yo me declarase avanzando hacia ella sabal insistía dígame dígame recuerda usted una tarde cuando san andrés se durmió sobre la hierba después de almozar y nos fuimos juntos del brazo lejos se detuvo la señora no dejaba de reír mirándole fijamente a los ojos vaya si me acuerdo sabal prosiguió estremeciéndose pues bueno si aquel día yo hubiera sido yo 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 hubiera sido más osado que hubiera hecho usted ella sonriendo como una mujer dichosa que no tiene de qué arrepentirse ni desea nada respondió francamente con voz clara y una punta de ironía hubiera cedido seguramente y dejándole plantado volvió a la cocina sabal salió a la calle aterrado como después de un desastre andaba como impulsado por un instinto en dirección al río sin pensar a dónde iba mojándose porque llovía mucho su traje chorreaba su sombrero deformado parecía un canal y andaba sin descanso hasta llegar al sitio donde almorzaron aquella mañana el recuerdo lejano le torturaba el corazón se sentó al pie de los árboles desnudos ya de hojas y lloró fin Cosas viejas un cuento de Guy de Maupassant Querida Colette no sé si recordarás un verso del señor de Saint-Vieu que juntas leímos y que ha quedado grabado en mi pensamiento porque este verso me dice a mí muchas cosas y en repetidas ocasiones sobre todo desde algún tiempo tranquiliza mi corazón he aquí el verso nacer vivir y morir en la misma morada actualmente estoy sola en esta casa donde nací donde he vivido y donde espero acabar mis días esto no es muy alegre que digamos pero es dulce porque aquí me hallo rodeada de recuerdos mi hijo Enrique es abogado pasa aquí dos meses cada doce Juana habita con su esposo en la otra extremidad de Francia y yo soy quien va a verla todos los otoños me halló pues aquí sola completamente sola pero rodeada de objetos familiares que sin cesar me hablan de los míos de los muertos y los ausentes no leo mucho soy vieja pero pienso sin cesar o mejor dicho sueño o y ya no sueño a la manera de otro tiempo recuerda nuestras locas ocurrencias las aventuras que combinábamos en nuestros cerebros de veinte años y todos los entrevistos horizontes de felicidad nada de todo aquello se ha realizado o mejor dicho lo que ha tenido efecto es otra cosa menos deliciosa menos poética pero satisfactoria para los que saben tomar valientemente un partido en la vida ¿sabes por qué las mujeres somos desgraciadas con tanta frecuencia? porque cuando jóvenes se nos enseña a creer demasiado en la dicha jamás se nos educa en la idea de que hay que compartir luchar y padecer y al primer choque nuestro corazón se hace añicos esperamos abierta el alma a los torrentes de acontecimientos felices no los vemos pasar más que semibuenos y sollozamos inmediatamente la dicha la verdadera dicha de nuestros sueños he aprendido a conocerla no consiste en la venida de una gran felicidad porque las grandes felicidades son muy raras y muy cortas sino que reside sencillamente en la espera infinita de una serie de alegrías que no llegan jamás la dicha es la espera feliz es el horizonte de esperanzas es pues la ilusión inacabable si querida amiga lo único bueno son las ilusiones y vieja como soy aún las tengo nuevas a diario solo que siendo los mismos mis deseos han cambiado de finalidad te dije antes que soñando paso la mayor parte del tiempo que otra cosa podría ser y tengo dos maneras de soñar voy a comunicártelas tal vez te sean útiles o la primera es muy sencilla consiste en sentarme junto a un fuego en un sillón bajito y tan blando como mis viejos huesos lo requieren y transportarme a los acontecimientos que pasaron nacer vivir y morir en la misma morada los recuerdos están amontonados pegados unos a otros y cuando se es vieja parecen ocasiones que hace apenas diez se era joven si todo se deslizó como si se tratara de un día mañana y tarde y llega la noche la noche sin amanecer mirando horas y horas al fuego el pasado renace como si entre él y el presente mediara solo un día no se sabe ya dónde está el sueño se le lleva a una se atraviesa nuevamente toda la propia existencia entera y en ocasiones me hago la ilusión de que soy una niña tantas y tales son las impresiones de otro tiempo las sensaciones de juventud hasta los impulsos los latidos del corazón toda esa sabia de los dieciocho años y tengo claras como realidades nuevas extrañísimas visiones de cosas olvidadas o como me asaltan entonces los recuerdos de mis paseos de muchacha allí en mi sillón delante de la chimenea volvía a ver de un modo raro hace varias tardes una puesta de sol en el monte de San Miguel y a continuación una cacería en el bosque de Ovil con el olor de la tierra húmeda y los perfumes de las flores bañadas de rocío y con el calor del gran astro hundiéndose en el agua y la tibieza mojada de sus primeros rayos mientras galopaba por el soto y todo lo que pensé entonces mi exaltación poética ante las infinitas lejanías del mar el vivo e intenso goce que experimentaba al rozar los ramajes mis menores ideas todo los pequeños trozos de ensueño de deseo y de sentimiento todo todo me vino la imaginación cual si me hubiera estado ocurriendo como si después no hubiesen transcurrido cincuenta años enfriando mi sangre y cambiando enormemente mis esperanzas pero mi otra manera de revivir el pasado es mucho mejor sabrás o no sabrás querida Colette que en casa nada se destruye tenemos arriba en el desván un gran aposento destinado solo a los objetos ya inútiles llamado la habitación de las cosas viejas todo lo que se pone inservible es encerrado allí muchas veces subo a ese aposento y miro a mi alrededor entonces encuentro gran número de insignificancias en las cuales no se había ocurrido pensar y sé que me recuerdan otras tantas cosas no son esos benditos muebles amigos que conocemos desde nuestra niñez y a los cuales va unido el recuerdo de acontecimientos de alegrías o tristezas fechas de nuestra historia que han tomado a fuerza de confundirse en nuestra vida una especie de personalidad una fisionomía que son compañeros de nuestras horas dulces o sombrías los únicos compañeros hay que estamos seguros de no perder los únicos que no mueren como los otros aquellos cuyas facciones cuyos amantes ojos cuya boca y cuya voz desaparecieron para siempre en la confusión aquella encuentro chucherías estropeadas esas viejas cosillas insignificantes que rodaron por espacio de cuarenta años junto a nosotros sin que nunca nos fijemos en ella y que cuando de pronto se vuelven a ver toman una importancia una significación de testigos antiguos me hacen el efecto de esas personas a quienes se vio tiempo infinito sin que se revelasen y que de repente una tarde por un motivo fútil se desbordan en una charla inacabable contando cerca de sí mismas unas cosas que ni siquiera se sospechaban y voy de un objeto a otro con ligeras agudidas en el corazón exclamando toma esto lo rompí yo y lo rompí el día que Pablo marchó a Lion o bien ah esta es la pequeña linterna que mamahita aquella linterna que empleaba para ir a la iglesia las noches de invierno hasta encuentro cosas que no me dicen nada que vienen de mis abuelos cosas que no conoció ninguna de las personas vivas hoy cuya historia cuyas aventuras no sabe nadie a cuyos propietarios nadie conoció nadie vio las manos que las sobaron ni los ojos que la miraron y estas me hacen pensar mucho tiempo representan para mí a seres abandonados cuyos últimos amigos fallecieron tú mi querida Colette no debes comprender esto y te van a hacer reír mis tonterías mis infantiles y sentimentales manías eres parisiense y ustedes las parisienses no conocen nuestra vida interna estas excursiones al propio corazón ustedes viven exteriormente con todos sus pensamientos al aire libre como paso la existencia sola no puedo hablarte más de mí cuando me contestes háblame de ti un poco que pueda yo ponerme en tu lugar como te podrás suponer mañana en el mío pero tú no comprenderás nunca por entero el verso del señor Sandy Viv nacer vivir y morir en la misma morada mil besos de tu antigua amiga Adelaida fin san san antonio un cuento de gui de maupassant lo llamaban san antonio porque su nombre era antonio y también porque era bebedor jovial bromista gran comilón buen bebedor y vigoroso perseguidor de criadas aunque ya tuviera más de 60 años era un campesino de la comarca de caux alto coloradote ancho de pecho y de vientre encaramado sobre largas piernas demasiado delgadas para la amplitud del cuerpo viudo vivía solo con una criada y dos mozos en su granja que dirigía como un viejo zorro cuidadoso de sus intereses experto en los negocios en la cría de ganado y en el cultivo de las tierras sus dos hijos y sus tres hijas ventajosamente casados vivían en los contornos e iban una vez al mes a comer con el padre su vigor era célebre en toda la comarca de alrededor se decía a modo de proverbio es fuerte como san antonio al producirse la invasión prusiana san antonio prometía en la taberna comerse todo un ejército pues era presuntuoso como verdadero normando un poco cobarde y fanfarrón golpeaba con el puño sobre la mesa de madera que rebotaba haciendo bailar las tazas y los vasos y gritaba con la cara colorada la mirada socarrona con una falsa cólera de vividor tendré que comérmelos re dios contaba con que los prusianos no llegarían hasta tom neville pero cuando supo que estaban en rotot no volvió a salir de casa y acechaba constantemente el camino por la ventanilla de la cocina esperando en todo momento ver pasar las bayonetas una mañana cuando comía la sopa con sus criados se abrió la puerta y el alcalde de la comuna Mesechicot apareció seguido por un soldado tocado con un casco negro con punta de cobre san antonio se puso en pie de un salto y toda su gente lo miraba esperando verlo hacer pedazos al prusiano pero se contentó con estrechar la mano del alcalde que le dijo aquí hay uno patí san antonio han venido esta noche sobre todo nada de tontadas pues hablan de fusilar y de quemarlo todo en cuanto ocurra la menor cosa estás avisado dale de comer parece un buen muchacho adiós me voy hay pa todo el mundo y salió el tío antonio que se había puesto pálido miró a su prusiano era un bocetón de carnes abundantes y blancas ojos azules pelo rubio y barba hasta los pómulos que parecía idiota tímido y bonachón el malicioso normando lo caló enseguida y tranquilizado le hizo seña de sentarse luego le preguntó ¿quieres sopa? el extranjero no comprendió entonces antonio tuvo la ocurrencia audaz y metiéndole bajo la nariz un plato lleno toma trágate eso cerdo el soldado respondió ya y se puso a comer glotonamente mientras el granjero triunfante percibiendo que había conquistado su reputación guiñaba un ojo a sus servidores que hacían extrañas muecas y sentían al mismo tiempo un gran miedo y ganas de reír cuando el prusiano hubo engullido su plato san antonio le sirvió otro que él hizo desaparecer del mismo modo pero se echó atrás ante el tercero que el granjero quería hacer comer a la fuerza repitiendo vamos métetelo en la tripa engorda o muere cerdito y el soldado comprendiendo únicamente que quería hacerle comer hasta hartarse reía contento haciendo señas de que estaba lleno entonces san antonio volviéndose muy familiar le dio una palmadita en el vientre gritando que llena tiene la panza mi cerdito pero de improvisto se retorció rojo como si fuera darle un ataque sin poder hablar se le había ocurrido la idea que le hacía ahogarse de risa eso es eso es san antonio y su cerdo aquí está mi cerdo y los tres criados reventaron de risa a su vez el viejo estaba tan contento que mandó traer aguardiente del bueno ofreció a todos brindaron con el prusiano que chasqueó la lengua a modo de cumplido para indicar que le parecía estupendo este es delfino y no lo bebes así en tu tierra cerdito desde ese momento el tío antonio no volvió a salir sin su prusiano había encontrado su cometido era su propia venganza su venganza de viejo zorro y toda la comarca que se moría de miedo se destornilla daba risa a espaldas de los vencedores con la burla de san antonio lo cierto es que para las bromas no tenía igual sólo era capaz de inventar cosas así vaya blibón todas las tardes iba después de comer a casa de los vecinos del brazo de su alemán al que presentaba alegremente dándole una palmadita en el hombro mirad aquí tenéis mi cerdo ved como engordar animalito y los campesinos se partían de risa mira que es cachondo ese diablo antonio te lo vendo seser tres pistolas me lo quedo antonio y te invito a comer las morcillas lo que yo prefiero son las manos tócale la panza y veas que no hay más que tocino y todo el mundo guiñaba un ojo pero sin reír demasiado por temor a que el prusiano terminara adivinando que se burlaban de él sólo antonio más envalentonado cada día le pellizcaba los muslos exclamando tocino sólo tocino le daba palmadas en el trasero gritando todo esto es tocino y lo levantaba en sus brazos de viejo coloso capaz de llevar un yunque declarando pesa seiscientos y sin desperdicio y había cogido la costumbre de hacer que invitaran a comer a su cerdo en todas las casas en que entraba con él era el gran placer la gran diversión de cada día dadle lo que queráis se traga todo y ofrecían al hombre pan y mantequilla patatas grisoles fritos y embutido todo lo que le permitía decir de tu carne y de tu primera calidad el soldado estúpido y bonachón comía por cortesía encantado con aquellas anteciones y se ponía enfermo por no negarse y engordaba de verdad ahora ya no cabía su uniforme cosa que encantaba a san antonio y le hacía repetir sabes cerdito habrá que hacerte otra jaula por lo demás se habían vuelto los mejores amigos del mundo y cuando el viejo iba a sus asuntos por el contorno el prusiano lo acompañaba por propia iniciativa por el solo placer de estar con él hacía un tiempo riguroso helaba mucho el terrible invierno de 1870 parecía descargar todas las plagas sobre francia el tío antonio que preparaba las cosas con tiempo y aprovechaba las oportunidades previendo que faltaba estiércor para las labores de primavera compró el de un vecino que se encontraba en apuros y convinieron que iría todas las tardes con su carreta a buscar una carga de abono así pues todos los días se ponía en camino al anochecer y se dirigía a la granja de los aules a media legua de distancia acompañado por su cerdo y cada día era una fiesta alimentar al animal toda la comarca acudía igual que se va a los domingos a misa mayor sin embargo el soldado empezaba a desconfiar y cuando se reían demasiado fuerte revolvía unos ojos inquietos que a veces se encendían con una llama de cólera y una tarde cuando hubo comido hasta saciarse se negó a tragar un bocado más y trató de levantarse para irse pero antonio lo detuvo retorciéndole la muñeca luego poniéndole sus dos poderosas manos en los hombros volvió a sentarlo con tal rudeza que la silla quedó aplastada bajo el hombre estalló una alegría tempestuosa y antonio radiante recogiendo a su cerdo fingió que lo vendaba para curarlo luego declaró pues que no quieres comer vas a beber re dios y fueron a buscar aguardiente a la taberna el soldado revolvía unos ojos malvados pero sin embargo bebió bebió tanto como quisieron y san antonio le sostenía la cabeza con gran alegría de los asistentes el normando rojo como un tomate y con la mirada encendida llenaba los vasos y brindaba vociferando a tu salud y el prusiano sin pronunciar palabras echaba al coleto uno tras otro los tragos de coñac era una lucha una batalla una revancha a ver quién bebía más maldita sea ninguno de los dos podía seguir bebiendo cuando se acabó el litro pero ninguno de los dos estaba derrotado estaban empatados nada más habría que volver a empezar al día siguiente salieron tambaleándose y se pusieron en camino al lado de la carreta de estiércol que de la que tiraban lentamente los caballos empezaba a caer la nieve y la noche sin luna se iluminaba tristemente con esa blancura muerta de las llanuras el frío se apoderó de los dos hombres aumentando su borrachera y san antonio insatisfecho por no haber triunfado se divirtía dando empujones en el hombro de su cerdo para hacerlo caer en la cuneta el otro evitaba los atrates apartándose y cada vez pronunciaba algunas palabras alemanas en un tono irritado que hacía reírse a carcajadas al campesino el prusiano terminó por enfadarse y justo en el momento en que antonio le lanzaba un nuevo empechón respondió con un puñetazo terrible que hizo tambalearse al coloso entonces encendido por el aguardiente el viejo agarró al hombre por la cintura lozaran de unos segundos como hubiera hecho con un niño pequeño y lo lanzó volando hasta lo alto del camino luego contento con lo que había hecho se cruzó de brazos para reírse de nuevo pero el soldado se puso en pie rápidamente con la cabeza descubierta sobre el casco había rodado y desenvainando el sable se abalanzó sobre tío antonio cuando el campesino lo vio cogió su látigo por la mitad un gran látigo de acero recto fuerte y flexible como un vercajo llegó el prusiano con la frente baja el arma por delante seguro de matar pero el viejo atrapando con toda la mano la hoja cuya punta iba a pincharle el vientre la desvió y asesto un golpe seco seco en la sien con el mango de su látigo a su enemigo que se derrumbó a sus pies acto seguido miró espantado y atónito aquel cuerpo sacudido primero por espasmos luego inmóvil boca abajo se inclinó sobre él le dio la vuelta lo examinó un rato el hombre tenía los ojos cerrados y un hilillo de sangre corría de una brecha a un lado de la frente a pesar de la oscuridad antonio distinguía la mancha oscura de aquella sangre sobre la nieve permanecía allí trastornado mientras su carreta seguía avanzando al paso tranquilo de los caballos ¿qué iba a hacer? ¿lo fusilarían? incendiarían su granja asolarían la comarca ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿cómo ocultar el cuerpo ocultar la muerte engañar a los prusianos? oyó voces a lo lejos en medio del gran silencio de la nieve entonces enloqueció y recogiendo el casco volvió a ponérselo a su víctima luego agarrándolo por la cintura lo levantó corrió alcanzó a su tronco y arrojó el cuerpo sobre el estiércol una vez en casa ya se le ocurriría algo iba a paso corto devanándose los sesos sin que se le ocurriera nada se veía y se sentía perdido entró en su patio una luz brillaba en una lucera su criada aún no estaba dormida entonces hizo recular rápidamente del carro hasta el borde del foso del abono pensaba que al borcar la carga el cuerpo colocado encima caería debajo del hoyo e hizo vascular la carreta como había previsto el hombre quedó sepultado bajo el estiércol Antonio igualó el montón con el horcón que luego hincó en la tierra al lado llamó a su criado le ordenó que metiera los caballos en la cuadra y volvió a su cuarto se acostó sin dejar de pensar en lo que iba a hacer pero no lo iluminaba ninguna idea su espanto iba en aumento en la inmovilidad de la cama lo fusilarían sudaba de miedo sus dientes le castallaban se levantó tiritando sin poder permanecer entre las sábanas bajó entonces a la cocina cogió la botella de aguardiente bueno del aparador y volvió a subir bebió dos grandes vasos seguidos añadiendo una borrachera nueva a la vieja sin calmar la angustia de su alma buena la había hecho qué imbécil la dios ahora iba de un lado a otro buscando alguna estratagema explicaciones malicias y de vez en cuando se enjuagaba la boca con un trago para darse ánimos pero no encontraba nada nada de nada hacia miganoche su perro guardián una especie de medio lobo al que llamaba devorador se puso a ladrar a la luna el tío antonio se estremeció hasta la médula y cada vez que el animal reanudaba su aullido lúgubre y largo un escalofrío de miedo recorría la piel del viejo se había derrumbado en una silla con las piernas molidas al helado sin poder más esperando con ansia que devorador reiniciase su gemido y sacudido por todos los sobresaltos que el terror hace vibrar nuestros nervios el reloj debajo dio las cinco el perro no se callaba el campesino se volvía loco se levantó para ir a soltar al animal para dejar de oírle bajó abrió la puerta avanzó en la oscuridad la nieve seguía cayendo todo estaba blanco los edificios de la granja formaban grandes manchas negras el hombre se acercó a la perrera el perro tiraba de la cadena lo soltó entonces devorador dio un salto luego se detuvo en seco con el pelo erizado las patas tensas enseñando los colmillos el hocico vuelto hacia el estiércol temblando de pies a cabeza san antonio dijo ¿qué te pasa cochino chucho y di unos pasos hacia adelante escrutando con la mirada la sombra apagada del patio entonces vio una forma una forma de hombre sentada en su estiércol miraba aquello paralizado de horror y jadeante pero de pronto vio detrás de él el mango de su horcón clavado en tierra lo arrancó del suelo y en uno de esos arrebatos de miedo que vuelven temerarios a los más cobardes se lanció hacia adelante para ver era él su prusiano surgido lleno de fango de su lecho de inmundicias que lo había recalentado reanimado se había sentado maquinalmente y permenecía allí bajo la nieve que lo empolvaba manchado de suciedad y de sangre atontado todavía por la borrachera aturdido por el golpe agotado por la herida vio vio antonio y demasiado embrutecido para comprender nada hizo un movimiento a fin de levantarse pero el viejo en cuanto lo hubo reconocido echó espumarajos como una bestia rabiosa farfullaba a cerdo cerdo no te has muerto vas a denunciarme ahora espera espera y precipitándose sobre el alemán lanzó hacia delante con todo el vigor de sus dos brazos su horcón levantado como una lanza y le hundió hasta el mango las cuatro puntas de hierro en el pecho el soldado cayó de espalda lanzando un largo suspiro de muerte mientras el viejo campesino sacando su arma de la herida volvía a hundirla una y otra vez en el vientre en el estómago en la garganta golpeando como un loco agujereando desde la cabeza hasta los pies el cuerpo palpitante cuya sangre escapaba grandes borbodones luego se detuvo sofocado por la violencia de su tarea aspirando el aire a grandes bocanadas aplacado por el crimen consumado entonces como los gallos ya cantaban en los gallineros y el día empezaba a despuntar se puso manos a la obra para enterrar al hombre cavó un hoyo en el estiércol llegó excavó más hondos todavía trabajando de manera desordenada en un arrebato de fuerza con furiosos movimientos de brazos y todo el cuerpo cuando el hoyo fue bastante hondo hizo rodar dentro el cadáver con el horcón volvió a echar tierra encima lo apisonó un buen rato colocó de nuevo en su sitio el estiércol y sonrió al ver que la espesa nieve completaba su tarea y cubría las huellas con su velo blanco luego volvió a clavar su horcón en el montón de inmundicias y regresó a su cuarto la botella todavía medio llena de aguardiente había quedado encima de una mesa la vació de un trago se arrojó sobre la cama y se durmió profundamente se despertó sereno con ánimo tranquilo y fresco capaz de juzgar lo sucedido y de prever los acontecimientos al cabo de una hora recorría la comarca pidiendo en todas partes noticias de su soldado fue en busca de los oficiales para saber decía por qué le habían retirado su hombre como se conocían sus buenas relaciones nadie sospechó de él y dirigió incluso las pesquisas afirmando que el prusiano se iba todas las noches de picos pardos un viejo gerdán bien retirado que tenía una posada en el pueblo vecino y una guapa hija fue detenido y fusilado fin